de los generales hasta abajo y dale buen piso y nos fuimos hasta abajo hasta abajo hasta abajo hasta abajo Máquico Rama número uno juvenil que le está rompiendo con la clase estudiantil tiene prevención equipo participación y que no ha dado la prueba para ser el reino de campeones BOMB Puro estilo y elegancia ecuatorianamente el mundo no tiene revancha los mejores chicos y chicas están en la pantalla que pila fuerte a ver la batalla The Music Power Records de los generales M.P.R. Chile Gerson el Félix Dorn llegó el italiano ahora toda la gente que está presente combate y los que están en su casa y todos aquellos que nos están escuchando que nos dan la cuenta de tres formamos un desorden dice tres dos uno dos y desorden desorden formen un desorden 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 donde están los más locos desorden desorden formen un desorden 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 con la pinta y comparte comparte el sacral con ese ritmo todos bailarán comparte el bacán todos gozarán así que ponte el ritmo y ponte a mirar más el coñorero que combate con ese ritmo todos bailarán dos pases el coñorero que combate así que ponte el ritmo y ponte el ritmo ponte buenas noches que maravilla hoy es viernes y el cuerpo lo sabe hoy es viernes que emoción creerle señores estamos viernes principio de fin de semana para que usted pueda descansar y disfrutar de un fin de semana como se debe pero recuerde siempre midiéndose y portándose bien por supuesto eso siempre es importante así que que tengan un increíble fin de semana pero hoy tenemos un hashtag el hashtag es combate fábrica de talentos un hashtag un hashtag pero me gusta ese hashtag combate fábrica de talentos es la verdad sí sí es hermoso es toda la verdad yo siempre saco a pecho y digo por lo menos el 90-80% de los talentos nuevos en el Ecuador salen de RTS y también de combate específicamente qué emoción así que les deseamos lo mejor a todos nuestros chicos y bueno ¿sabes qué? el fin de semana prometen mucho romanticismo porque hubo una cena que se cumplió hubo la cena entre Jess Lee Bustamante y Jonathan uy no pero yo no sé si es de romance o de suspenso ay no sé yo yo y es que a mí me dicen cena y yo imagino un romanticismo tremendo claro pero recuerda que también está la otra parte que es John Alex Alaba que lo mejor no le gustó para nada que Jess Lee Bustamante salga a cenar con Jagon y mucho más cuando este chico se ha robado el protagonismo en estos últimos días claro de toda la competencia de todo lo que es combate cuídate pedernales cuídate pedernales porque por ahí te puede también estar llevando a tu chica ayer descubrí que el pollo devuélvame a mi chico ayer descubrí que el pollo estaba pidiendo que se quede de una vez Jagon entonces esto puede significar más algún dolor de cabeza para John Alex Alaba o para su relación mire mire hay imágenes de lo que fue la cena entre Jessy mira combi que elegante que guapa el sapo mayor venga sapo ahí viene pero a ver vas a ser locutor español decide bueno les voy a comentar que el señor John no 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 como español mejor hostia bueno es que todos les gusta compañero bueno quería decirles que el señor Jagon ya le está causando hace rato problemas al al señor rifle lo tiene pero con una cabeza inflada no les creo o sea es esto cierto John Alex es esto cierto que que Jonathan González te está causando dolores de cabeza yo si creo que está celoso yo creo que está celoso cuando es esa cara que no le importa porque está celoso mi querida compañera la verdad es que yo personalmente te puedo decir que algo veo de molestia en la parejita tal vez Jelly Bustamante también se sentía incómoda por algunas cosas yo veo como un poco tambaleante Carlos José recordemos las palabras de Ana Paula pues Ana Paula que es su gran amiga reveló que la vendió estaba muy emocionada le gustaba muchísimo que se emocionaba cuando le envía un mensaje un whatsapp entonces imagínate todo eso un whatsapp whatsapp ok perfecto ahí están amigas o que porque la verdad es que yo no creo que una amiga de repente venda a su amiga de la manera en la que lo hizo Ana Paula es que se ganó una inmunidad con una inmunidad es complicado compi lunita triple música de suspenso compi usted sería capaz de ser por inmunidad por inmunidad claro que no ya ya compi la verdad es que ya me estaba preocupando muy buenas noches señor la voz como está Carlos José de Domérica muy buenas noches vamos a arrancar jugando arranchó me gustó esta prueba mucha habilidad chicos la verdad